¡Sobloto! Con premiados, primer número ganador, su primer dígito, muy atentos, porque este es el 9, segundo dígito, es el 9, primer número premiado, 99, segundo número ganador, su primer dígito, 9, segundo dígito, es el 1, segundo número premiado, 91, repito, 99 y 91. Y ahora vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria, muchísima suerte a todos, porque el primer dígito, es el 2, segundo dígito, es el 1, número ganador de la diaria, 21, con su símbolo de sueños, pájaro, en el cuadro del cuerpo está representado por la oreja izquierda, otros números que le relacionan 80 y 81, y ahora conozcamos el número ganador para los que invirtieron con diaria más 1. Y este es el 7, repito, el número ganador de la diaria, 21, pájaro, y para diaria más 1, es el 21, más 7, felicidades, Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron, el sorteo Loto.